Una israelita que traía la sangre podía caminar aquí adentro, caminar, caminar, traían sus sacrificios, todos los sacerdotes andaban aquí entre el abacro y el fuego, haciendo sus sacrificios, haciendo sus cosas, y todos los israelitas en sus días festivos podrían entrar y caminar y caminar. Pero aquí había una cortina, otra separación, y solamente en esta primera parte del tabernáculo propio podrían entrar los sacerdotes. Aquí andaban todo el pueblo, aquí entraban los sacerdotes. Y aquí en medio, nada más no se ve aquí por el tipo de dibujo es, pero había otro velo más grueso aquí, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Otro es separación? Separación, separación, separación. Aquí cualquier cosa más o menos, ahí va, más o menos, pero quieren entrar aquí, tienen que separarse más, hay más relámpagos para la vida de esa persona. Se va haciendo más estrecho, aquí la puerta era muy ancha, aquí se va haciendo más angosto. Y el sumo sacerdote, una vez al año, una sola persona entraba aquí, en el último lugar, a donde estaba el arca. ¿Amén? Y en ese lugar, estaba el arca del testimonio. Con los querubines de que hablamos anoche, ¿verdad? Que guardan la santidad del Señor. Vamos a Éxodo. Una cita que íbamos a ver anoche y no llegamos. Éxodo. Éxodo 25. 22. Ustedes dirán, pues, ¿por qué Dios no lo hace ahora? Pues, porque estamos en otra dispensación. Pero aquí Dios dice claramente qué iba a hacer. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Éxodo 25, 22. Bueno, empezando en el 21, dice, Y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entonces, vemos que Dios, y esta como nube con rayos aquí, representa la gloria de Dios, la presencia de Dios aquí. ¿Mande? El sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote podría parar enfrente, literalmente, de este arca. Con mucha preparación, con mucha limpieza, con sangre, con el nombre, el incienso de su nombre, y de otra manera, iba a ser muerto. Y dicen que en el día de expiación, cuando él entraba ahí, que la historia hebrea dice que tenía una cuerda en su pie, y que al entrar ahí, si no salían en tiempo suficiente, ya podrían sacarlo muerto. Porque sabían que si entraba sin preparación, si entraba sin santificación y separaciones suficientes, que Dios, estos querubines, lo iban a matar. Entonces, Dios, Dios tiene separaciones, Dios exige más santidad al ir acercándonos allá. Si ya dejaban de oír las campanitas en su vestidura, entonces dirían, ya murió, vámonos a sacarlo. Porque ellos no iban a entrar allá, no podían. Entonces, este lugar es un lugar santo, solamente él. Pero pongo esto aquí, de entre los dos querubines, entonces Dios habló a su pueblo. ¿Sí? ¿Está claro? Y ahorita vamos a explicar cómo sucede eso. Aquí está el tabernáculo total. El atrio. El lugar santo. Y aquí había un velo. Y en el último lugar estaba solamente el arca y el propiciatorio, o sea, los querubines arriba. ¿Sí? Aquí había un velo, aquí había otro velo. Aquí todo Israel podía andar. Aquí solamente los sacerdotes, plural. Y aquí una vez al año, un solo sacerdote. Pero si tenían que esperar una vez al año para oír la voz de Dios, pues tampoco, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo sucede esto. Vamos a Éxodo 28. Y aquí voy a poner así. Éxodo 28. Aquí es lo mismo del atrio. Lugar santo y lugar santísimo. Y aquí adentro del lugar santísimo estaba el... ¿El qué? El arca del pacto. Y dice Dios, de aquí, él iba a hablar al pueblo de Israel. A los líderes en particular. Éxodo 28. Este capítulo 28 tiene que ver con las vestiduras del sacerdote. Éxodo 28.1 Entonces aquí está hablando ya del sacerdocio que iba a empezar a ministrar adentro del tabernáculo. Y en el versículo 2 dice, y harás vestidos sagrados. No vestidos comunes. No vestidos de la calle. Tenían que ser vestidos apartados. Vestidos separados. Vestidos limpios. Sagrados. Harás vestidos sagrados a Aarón y tu hermano para honra y hermosura. Y los jueves vamos a hablar algo sobre la vestidura. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? Reyes y sacerdotes. Entonces, ¿qué está diciendo Dios aquí que debemos tener? ¿Cantidad? En la vestidura. ¿Sí? La vestidura sí es importante para Dios. Él pudo haber dicho, entra con tu corazón limpio. Y lleva cualquier ropa que quieres. Pero Él dijo, necesitas tener ropas especiales para entrar en mi presencia. Amén. ¿Vale a Dios? Iba a mencionar eso el domingo pasado cuando estábamos con la sopa. Que cuando vengan a la casa de Dios, vengan bonito para Él. ¿Verdad? Bañaditos. Desodorantitos. Con su desodorante. Bañaditos. Lavaditos. Con su mejor ropa posible para el Señor. Cuando vengan aquí a la casa de Dios. Amén. Entonces, estos vestidos. Vamos a hablar más sobre esto. Para honra y hermosura. Y sigue hablando de las vestiduras del sacerdote. Ahora, vamos al versículo 15. Aquí es donde ya vamos a estudiar. Nada más hablo de esto poquito. Seguimos la próxima vez. Dice, y harás a sí mismo el racional del juicio. Dice, y harás a sí mismo el racional del juicio. De un palmo de largo y de un palmo de ancho. Entonces, vemos aquí que una de las piezas del sacerdote que él llevaba en sus vestiduras, y ahorita vamos a ver más, se llamaba el racional de qué? ¿Racional de qué? El juicio. ¿Y juicio para qué es? Para juzgar. Para dar sentencias. Para dar la voluntad de Dios. Para dar la palabra del Señor. Entonces, llevaban este racional. Y este racional fue hecho de esta manera que tengo aquí en el dibujo. Era cuadrado y doble. Y doble significa que estaba vacío. Estaba hueco. Había un hueco aquí adentro. Tenía una parte aquí, otra parte aquí. No era una plancha nada más. Sino que estaba doble. ¿Ve? Como, como, bueno, se nota un poquito ahí. De esta manera. Y un palmo de largo. Y un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería con cuatro órdenes de piedras. Un orden de cada piedra. Sárdica, topacio y carbunclo será el primer orden. Cada una de estas piedras tiene que ver con una de las tribus de Israel. Y estas piedras, estas joyas, tienen su significado espiritual. Y cada uno tenía que ver con una de las tribus. En otras palabras, era un representante de todo Israel en este racional. En esta cosa que el sacerdote iba a usar para juzgar o para dar juicio de Dios. El segundo orden, el tercer orden, el cuarto orden. Versículo 21. Y serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel. Doce según sus nombres. Como grabaduras de sello, cada uno con su nombre vendrán a ser según las doce tribus. Entonces, sigue hablando de cómo tenían que poner trenzas, tenían que poner estas cadenas, ¿verdad? Sobre el racional y cómo estas cadenas se unían a unas planchas de onyx. Unas planchas de onyx aquí en los hombros de Lefort. Como dos piedras aquí, ¿verdad? También con nombres de Israel. Y la cadena bajaba así. Y el racional, no sé si se puede ver. El racional se llevaba de esta manera sobre el pecho del sumo sacerdote. Tal vez han visto figuras, pinturas, en algunos libros o enciclopedias, del sacerdote con esta cosa colgado enfrente. Y es el racional de juicio que llevaba. Y estas planchas venían aquí a los hombros. Digo, las cadenas iban a los hombros donde estaban las planchas. En versículo 28. Y juntarán el racional con sus anillos a los anillos del efod con un cordón de jacinto para que esté sobre el cinto del efod y subrayen esto y no se aparte el racional del efod. El efod era como un saco, como un vestido que llevaba el sacerdote. Y dice Dios aquí, este racional de juicio tenía que estar fijo al efod. No nada más algo que ponían y quitaban, sino como parte del mismo efod. Y esto es muy importante como vamos a ver al ratito. ¿Está claro? Estaba colgado ahí permanentemente. Versículo 29 es donde ya da la primera clave del razón de esta pieza de la vestidura del sacerdote. Y llevará a Arón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón cuando entrare en el santuario para memoria delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el racional del juicio. Bueno, aquí dice que cuando él entra en la presencia del Señor, él llevaba el racional sobre sí. ¿Sí? Y pondrás a dónde. Pondrás a dónde. Versículo 30. A ver si diga otro, digo un poco diferente. Y pondrás. Algo que se llama Urimitumim, pero ¿a dónde iba? Dice, ¿qué dice Conrado? Y en, ¿qué significa? Adentro, ¿verdad? Pondrás. Put in. Significa adentro de, lo pondrás adentro del racional, dos cosas que se llaman Urimitumim. Esta es la primera cita en la Biblia que menciona Urimitumim. No, en todo esto del tabernáculo, no hay una cita donde Dios dice, ahora Moisés, tú vas a ir al campo y vas a buscar esto y esto y esto y vas a hacer Urimitumim. Pero que de repente Dios dice, pon Urimitumim ahí adentro del racional. Moisés no lo hizo. Entonces, es algo que Dios dio a Moisés para poner ahí. Y la palabra Urimitumim, en hebreo, significa luces. Y la palabra Tumimitumim, significa perfecciones. Muy raro. Pero esto es muy importante en todo, 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 la vida de Israel como nación. ¿Mande? Urim es luces y Tumim es perfecciones. No podemos caminar sin luz. Y si queremos ser perfectos, tenemos que buscar Tumimis. Acuérdense que M es plural en hebreo. Luces y perfecciones. Y dice aquí, aquí ya lo vamos a dejar. Dice, y pondrás en el racional del juicio Urimitumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová y llevará a veces, o de vez en cuando, están, llevarán a veces, siempre harán el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces, este Urimitumim, este racional con el Urimitumim, Aarón no podía jamás, el juicio de Israel, cada vez que entraba a la presencia de Dios, él necesitaba, él necesitaba esta cosa para poder saber el juicio de Dios para Israel. ¿Amén? Es algo que Dios dio a Israel para que el sacerdote supiera bien, 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 si era la voluntad de Dios o no la voluntad de Dios, X o Z cosa. Porque, imagina, aquí estaba una nación de esclavos. ¿Creen que el diablo iba a amar mucho a Israel? Y de este pueblo de Israel, Dios dijo, quiero que tú seas mi esposa, me voy a llevar a un lugar tan especial. ¿Creen que el enemigo iba a quedar por allá diciendo, da, da, da? No. Dios tenía que asegurar, de muchas maneras, la limpieza, la integridad de su voluntad para ese pueblo para que pudiera llegar a donde él había dicho. Entonces, él dio a ellos un racional de juicio para que el sacerdote y los líderes pudieran saber la voluntad de Dios en sus vidas. De otra manera sería llamado racional de belleza o racional de trabajo, pero dice racional de juicio. ¿Amén? Entonces, vamos a ver la próxima vez ya sobre esto y cómo funcionó en Israel en el Antiguo Testamento. Para terminar, nada más para... Bueno, ya lo dejamos. Dice en la palabra de Dios que tenemos un mejor pacto. Tenemos algo mejor que esto. Yo no tengo esto colgado en mí. ¿Verdad? Tengo algo mejor. ¿Amén? Pero debe haber... Si esto existía en el Antiguo Testamento... Ahí los dejo con esto para masticar. Si esto existía en el Antiguo Testamento, debe haber una contraparte en el Nuevo. ¿Sí? ¿Sí? Porque... ¿Cómo iba a dar algo a su pueblo literal y no dar a su esposo espiritual? Podríamos ya echar la queja ya en el día de juicio diciendo, pero a ellos les diste esto. A nosotros, ¿por qué no? Tuvimos que ahí andar ahí entre las tinieblas en los últimos días contra dragones. Si Él les dio cosas literales y ahora tenemos espirituales, también Dios tiene espirituales también para nosotros. Gloria a Dios. ¿Quieren ser hijos legítimos? Caminar en la cerca del Señor. Vamos a pedir a Dios que nos haga amadores de su cerca. Que nos haga amadores de sus reglas. Que nos haga amadores de su camino. Un solo camino. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Quieren andar en el camino del Señor? Amén. ¿Ok? Entonces, vamos a, pónganse de pie y tenemos unos minutos. Vamos a enterrar la semilla. Y vamos a decir, estaba, estaba pensando que podríamos cantar hoy. Quiero tu gobierno, Señor, en mi vida. Quiero tu gobierno, en mi vida, Señor. Quiero tu gobierno, en mi vida, Señor. Quiero tu vida, quiero tu gobierno, en mi vida, Señor. Dame tu arca, dame tu gobierno, dame amor para tu gobierno, Señor. A ver qué puedes inventar. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias por la palabra. Vamos a pedir que el Señor unja a Elías para darnos un canto para enterrar la semilla. Amén. Renaldo, ¿quieres dar gracias por la palabra? Hacen sus voces, todos. Gracias, Señor, te damos, bendito Jesús. Bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Jesús, gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a ver, ayúdanos a entender Cristo, en tu santo nombre, tu bendito nombre. bendito Jesús, bendito Jesús, alabado sea, alabado sea, alabado sea, gracias, Cristo. El amor, Por amor a tu nombre, Cristo. Sí, bendito, Señor, te damos gracias, bendito, por esta palabra que pusiste en nuestros corazones, bendito, Señor. En tu nombre, Jesús, te damos gracias, Señor. Bendito. En tu nombre, Jesús, bendecimos tu nombre, porque esta tarde perdiste, Señor, a nuestra mente, a abrirte nuestra mente en nuestros entendimientos, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por encerrar nuestras mentes carnales, Señor, y por abrir nuestra mente espiritual, Padre Santo. Gracias por abrir nuestros dones espirituales, Señor, y nuestro entendimiento para entender tu palabra, Señor. En tu nombre, Jesús, damos gracias, Señor, Señor. Santo, 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 santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito su nombre. Aleluya. Un aplauso al Señor por su palabra. Poner el Rey sobre el trono. Que quieren su gobierno. Que quieren su gobierno. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Estamos despedidos en esta tarde, Señor. ¡Amén! Que Dios te diga en su interés. Seguiré a hablar del Señor, Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Tengo que buscar muchas palabras y así una tiza y llenar los huecos ¿Qué dice la primera? ¡Gracias! 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 ¿Qué significa eso? ¡Gracias! 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 Un aplauso para los niños. Un aplauso para los niños.